Alienta a nuestra selección siguiendo en vivo y en alta definición el torneo sudamericano sub-20. Jueves 17, arranca el torneo con un imperdible Chile vs Bolivia. En vivo desde Rancagua, Chapacasa y Palma viven la pasión y la esperanza de quienes nunca la perdieron. Este jueves 17 a las 19.15 horas, en exclusiva por CDF Premium HD y Estadio CDF. Vivimos Fútbol.